La intervención militar en Siria cada vez más cerca. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha afirmado que el régimen sirio debe rendir cuentas por lo que calificó de innegable uso de armas químicas contra la población civil. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Estados Unidos esperará las investigaciones de la ONU sobre el ataque ocurrido el pasado 21 de agosto, que provocó la muerte de más de un millar de personas, pero que ya cuenta con pruebas adicionales que lo confirmarían. Tras el incidente sufrido al ser tiroteado por francotiradores, el equipo de las Naciones Unidas ha comenzado ya a recopilar pruebas en la zona donde supuestamente se produjo el uso de agentes químicos contra la población civil y que fue denunciado en Internet por testigos y organizaciones humanitarias. Por otro lado, Obama ha estado en contacto con sus aliados europeos y árabes ante la eventual intervención militar, para la que el Pentágono ya ha preparado varias opciones, que podría incluir la participación de cuatro destructores movilizados en el mar Mediterráneo. Al mismo tiempo, Londres ya prepara un plan de contingencia ante una eventual acción militar contra Bashar al-Assad, quien ha retado a la comunidad internacional a presentar cualquier prueba que demuestre el uso de armas químicas por el ejército sirio.